¿Qué es el suicidio? Lo primero que sucede es que la gente con ideas suicidas tiene un aislamiento. También hay cambios ilógicos en su carácter y en sus actividades. Lo que le gustaba ya no le gusta o lo que comía ya no lo quiere comer. Hay un lenguaje exagerado en donde hablan de muerte en donde dicen que el mundo es una mierda, que la gente no vale la pena o que la vida no tiene sentido. Se rodean de amigos no positivos en donde entran a videojuegos, a páginas, se relacionan con gente oscura, que les gustan las cosas excesos y cosas negativas. Su vestuario también es ilógico, vistiéndose de negro generalmente, no se cambian la ropa, no se quieren bañar, ocupan chamarra cuando hace calor o poca ropa cuando hace frío. Tienen picos emocionales en donde son muy explosivos, en donde se enojan demasiado o están muy tristes y se decaen con cosas que pudieran parecer que no fueran tan exageradas. Y por supuesto los excesos negativos como consumo de drogas, de alcohol, de comida, de dulces, de internet. Así que está pendiente porque siempre hay alguien cerca, cada vez más cerca de nosotros que está pensando en eso. Y tú puedes ser quien lo salve.